Después del apoyo moral que le brindara públicamente el gobernador del estado, Ney González Sánchez, al presidente municipal de Tepic, Mano Humberto Cota Jiménez, horas después de que el alcalde denunciara ante la Procuraduría General de Justicia a un pseudo periodista que desde hace meses estaba tratando de extorsionarlo, y al no conseguirlo, inició una campaña de desprestigio y difamación en contra de la familia del gobernante capitalino. Cota Jiménez agradeció el apoyo que el titular del Poder Ejecutivo le expresó. Además, el presidente municipal de Tepic dijo que todo padre bien nacido siempre estará en las condiciones necesarias para defender a sus vástagos, lo mismo que a todos los integrantes de su familia. Por ello, yo puntualmente quiero agradecer a Ney, vuelvo a repetir que no solo salga su calidad de amigo, sino su calidad humana, en donde bueno el conocedor de mi familia, donde dos de nuestros hijos han crecido prácticamente a la par en la edad, en las campañas y en la política, estamos tratando también de cuidar su camino, no solo de la política, cuidarlos de la vida. De igual manera, el alcalde de la ciudad consideró que las acusaciones que José Trinidad de Espinosa Vargas realizó en contra de su hijo, fue un error muy grave, ya que lo hizo con el propósito insano de ganarse unos pesos. Creo que tocó un tema muy delicado. Sin embargo, el entrevistado aclaró que él, durante nueve años, jamás ha reprochado, reclamado o señalado una acusación en contra de su persona. Me he envuelto en las circunstancias más difíciles en la política y nunca lo he hecho. Pero una minúscula denuncia contra mis hijos, que no son ciertas, que si fueran ciertas, estaría dando la cara, no solo para ubicarlos en la defensa, sino para que le respondan ante la sociedad y la justicia. Pero queda claro, clara su inocencia y queda claro el acto incorrecto, malsano, perverso, de lo que se pretende hacer con los hijos. Yo creo que este es un hecho en el que mucha gente coincide conmigo, mucha gente me ha expresado su solidaridad, porque yo, presidente, dejaré de ser. Pero padre, yo creo que aunque me muera, seré siendo el padre de mis hijos. Finalmente, Manuel Humberto Cota Jiménez reiteró su agradecimiento al gobernador constitucional del estado de Nayarit, Ney González Sánchez. Imagínate el cariño que yo al gobernador le tengo. Imagínate el agradecimiento eterno que le voy a tener. Lo que él ha expresado ha ido más allá de la política, ha ido más allá de lo terrenal. Se ha ubicado como un ser humano, como es su característica, y pocas veces la solidaridad de un político se deja ver. Y hoy, dicho por el primero mandatario de nuestro estado, a mí no solo me halaga, me compromete. Y me compromete a seguir trabajando con intensidad y ubicarme en el espacio donde me encuentre siempre leal a Nayarit González. Gracias por ver el video.